hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión haré esta bonita bolsa regalo de papel voy a utilizar papel regla tijera pegamento lo voy a medir un trozo de papel de estraza de 48 centímetros por 24 centímetros este papel se usa mayormente para pintar voy a marcar el papel a 20 centímetros a 8 y a 20 nuevamente luego marcar en el trozo de a 85 centímetros adentro por ambos lados y me quedará un pequeño cuadradito lo voy a marcar con mi regla y luego voy a recortarlo como ven que voy a hacer a continuación cortaré por donde me queden las líneas lo voy a cortar y lo doblaré un poquito también para marcarlo si quiero le puedo sacar unas pestañitas para que cierre mejor luego cuando ya lo tenga doblada y esté como ven aquí lo puedo doblar hacia adentro en las mismas marcas que hice pero la verdad es que es opcional no hay necesidad pero si quieren lo pueden doblar para que tenga más forma luego en las pestañas que tengo hecha voy a pegar pegamento encima de la pestaña para pegar las dos partes de mi papel lo que hará que se haga mi bolsa regalo tengo primero un lado encima de la pestaña y luego pego el otro lado completamente con pegamento hasta arriba para pegar encima del otro lo ajustó bien y lo pegó encima del otro y así se va formando mi bolsita este proceso lo hago por ambos lados y así me queda mi bolsita luego que vea que esté bien pegada y lo que haré será aplastarlo un poquito en el fondo y doblarla como quedan las bolsas de comida cuando tengan mi bolsita la dobló un poquito hacia adentro para decorar esta bolsa yo utilicé una flor que hice que la pondré en otro vídeo si la quieren ver y unos listones de colores todo está hecho en papel pegaré la flor encima y el listoncito lo pegaré abajo como ven que queda aquí también le pegaré otro listoncito a los lados y le escribiré un mensaje a la bolsa excepcional para ponerle un agarradero a la bolsa lo que haré será que cortar un trocito de cinta o lo pegaré a un lado o lo pegaré en la parte de abajo para que funcione como un bolsito esto si quieren lo hacen en tela y puede funcionar perfectamente como necesito así como ven pueden poner otra cinta más gruesa yo puse un hilo un poquito grueso ven que abre bien y cierra la cinta va pegada hacia abajo para que no se caiga y así puedo coger mi bolsa perfectamente como ven así quedó mi trabajo final gracias por ver mis vídeos suscríbete hasta la próxima chao chao bye